¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes conversando hoy sobre la presentación del Expreso 25 en Montevideo. Contanos de qué se trata... Bueno, primero vamos a empezar, ¿qué es Expreso 25? Contanos un poco de eso. Mirá, el Expreso 25 es un grupo que inició hace 60 años, en realidad, no conmigo, claro. Y que el 25 se refiere a una fecha especial, que es del 25 de julio, que es la fecha de la inmigración alemana en Río Grande do Sul. Este grupo comenzó a trabajar dentro de un centro cultural de origen alemán. Pero posteriormente, cuando llegué aquí a Porto Alegre, yo como uruguayo comencé a trabajar un formato de espectáculos y un grupo que adquirió una personalidad bastante diferenciada dentro del camino de la música popular brasileña, principalmente. Entonces, Expreso 25 quedó, en realidad, a partir del primer espectáculo que hice con ellos, estando aquí en Porto Alegre. ¿Hace cuánto tiempo que no venís por Uruguay? Mirá, ir como quisiera ir hace mucho tiempo, porque en realidad mis pasajes por Montevideo especialmente, que es mi ciudad, han sido transitorios y siempre referidos a cosas familiares puntuales, en las cuales tengo que estar un día o dos. Pero por Montevideo, artísticamente, con el Expreso 25, fui por última vez en el 2008. Ah, hace un montón. Sí, hicimos un espectáculo en el Teatro Solís en aquel momento, con un teatro solís lleno, maravilloso. Y esta es, por eso es una oportunidad, me preguntaban el otro día justamente qué significaba, para mí ir a Montevideo significa todo, porque es mi ciudad, el encuentro con mi pasado, claro, con mi familia, mis amigos, y con el origen de todo lo que estudié y fui y tuve oportunidad de hacer a partir de la música. ¿Desde cuándo nace tu amor por la música? Y bueno, en realidad mi amor por la música es de siempre. En mi casa mi papá tocaba la guitarra, mi mamá cantaba, nada profesional. Y a los siete años mi mamá me preguntó ¿querés estudiar guitarra o piano? Ah, con dos opciones. Bueno, sí, opciones dos, ¿no? Digo, si o milanesas o churrasco. ¿Batería no te ofreció? Sí, no me ofreció. Es que vivíamos en un apartamento chiquitito, en cordón, ¿no? En la calle Olimar, hoy Germán Barbato. Y era imposible, ¿no? Cualquier otro tipo de instrumentos. No me imagino estudiando trombón, yo qué sé. Pero así, no sé por qué razón, les dije, mirá, que me encantaría el piano. Y empecé a estudiar piano y se hicieron un esfuerzo enorme, comprar un piano en una antigua casa Praus que existía. Y a partir de allí, lo único que mi mamá me dijo fue, bueno, tenés que estudiar, y no podés faltar a clase nunca. Y nunca falté a clase. ¿Y cuánto te forjó eso? ¿Cómo? ¿Cuánto te forjó eso? Aprender piano desde tan chico y con ese compromiso. Y bueno, justamente, digo, mismo siendo bicho de conservatorio, ¿no? Porque en aquella época uno estudiaba dentro del conservatorio, en una sala, solo. Y fue un contacto con la música académica principalmente, ¿no? O sea, desde los Beethoven y los Mozart de la vida, del Bach, hasta llegar a una comprensión diferenciada de todo el universo musical que continúe después a partir del estudio de la dirección orquestal, de la dirección coral, la composición, que fue lo que posteriormente fui estudiando, aparte de haberme formado como pianista. ¿Y cuándo fue que resultaste, bueno, tuviste la idea de emigrar, de irte a Brasil? ¿Cómo te recibió? ¿Si te fue fácil al principio o no tanto? Es que en realidad, digo, yo estaba muy bien en Montevideo, pero estaba trabajando en 11 lugares, ¿no? Entonces era la universidad, una intendencia afuera, conservatorios, clases, colegios, en fin. Y en determinado momento vino una invitación para hacer un concurso para dirigir un coro. Entonces, en aquel momento era la propuesta de mejorar la calidad de vida, tener mayor tiempo para poder hacer otras cosas, dirigiendo solo a un grupo, ¿no? No fue tan así, pero sí comencé a dirigir el Hoy Expreso 25 en el año 1996. Y mi cuestionamiento estético o artístico fue justamente cómo hacer para ser todo lo verdadero que uno tiene que ser cuando es un artista, integrando culturas, en este caso, ¿no? Entonces, sin dejar de ser uruguayo, o sea, mi intención nunca fue ser brasileño y de hecho no lo soy, soy uruguayo. Y soy uruguayo haciendo música brasileña. Y me ha ido muy bien justamente por tener claros los conceptos en los cuales consigo trabajar en Brasil, en muchísimos lugares de Brasil, dando clases, en fin, especialmente de dirección, de arreglos, y muchos arreglos que ha sido un camino estético, el cual he transitado también, obviamente, desde el Expreso 25 y posterior con otros grupos en Brasil, que me ha llevado justamente al contacto con muchos compositores, mucha gente de la música popular, que te voy a decir, desde Hermeto Pascual, a Iván Linza, en fin, Ginga, con los cuales he hecho espectáculos también con mis arreglos, ¿no? Entonces, ha sido muy bueno. Pablo, hablarnos del espectáculo que se va a presentar entonces el 29, en las 20 horas, en el Auditorio Ferreira. Contanos de qué, ¿con qué nos vamos a encontrar? Mirá, en determinado momento llegué a Tom Jovín como uno de los compositores de mayor interés en la trayectoria musical brasilera, claro. Y era un compositor que me acompañaba desde que era chico. Yo en mi casa se escuchaba música brasileña, no tenía la menor idea que eran brasileros. Pero bueno, llegó Elie Regina, Vinicius de Moraes, Tom Jovín. Y estando aquí, en determinado momento dije, bueno, tengo que hacer algo sobre Tom Jovín. Y creé esa suite Tom Jovín con algunas de las muchas obras de Tom Jovín que son clásicas. Esa suite está integrada por grandes éxitos, no sé, como Desafinados, Ambo de Humano Tassó, Wave, Aguas de Marzo. Son obras que mismo sin conocer el título, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura uruguaya, principalmente montevideana, los conoce. Conoce las melodías, conoce, no sé, a Felicidade, una obra de Vinicius de Moraes y Tom Jovín que fue prácticamente creada en Montevideo porque Vinicius vivía en Montevideo y se comunicó en ese momento para hacer esa obra por teléfono con Tom Jovín. Entonces hay un montón de elementos que unen a la música brasileña con Montevideo. ¿Cuántos artistas en el escenario? Un montón. Son más o menos unos 30 cantantes y después es un trío de piano con trabajo y batería. También hay músicas incidentales que son hechas también con una marimba y entra en un tema también una guitarra. Así que solamente para redondarle la idea, es un suite Tom Jovín, es un espectáculo con música de Tom Jovín, obviamente, ícono de la Bossa Nova, también como estilo musical, una música suave que se conoce bastante. Va a ser en la Sala Baferreira, una sala que para mí es afectivamente muy querida porque he hecho muchísimos conciertos allí y será a las 20 horas Sala Baferreira y posterior a hacer un taller que vamos a hacer en Agadu, en la calle Canelones 11 a 22, de 3 a 6 de la tarde. Que también está abierto para la gente que se interese y conocer un poco más de aquello que vamos a cantar también a las 8 de la noche en la Baferreira. Perfecto, Pablo, queda la invitación hecha, las entradas recordamos que están en Ticantel, así que bueno, te deseamos lo mejor, muchos éxitos. Muchísimas gracias, los esperamos, ojalá que decidan acompañarnos también en lo que va a ser una noche bastante fría de Montevideo. Sin duda que sí. Pero les va a dejar un calorcito lindo esta música. Lindo, muy bien. Venga, Pablo. Gracias. Gracias, chau, chau. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.